Amigo Por favor ten esta carta y entrégale a esa ingrata Que sepa cómo estoy Con los ojos llenos de agua que por falta de sus besos Me están muriendo ya Amigo Yo quisiera estar presente para ver lo que ella siente Cuando le hable de mí Yo no sé si ella me quiere, yo no sé si ella maltrata Este pobre corazón Amigo Va mi vida en esta carta para ver si ya comprende Lo hondo de mi dolor Voy a quedarme llorando Porque el hombre cuando llora es que pierde una pasión Voy a quedarme llorando Porque el hombre cuando llora es que pierde una pasión Amigo Voy a quedarme llorando Voy a quedarme llorando Porque el hombre cuando llora es que pierde una pasión Cuando tú te alejes de mí Y tú a mi lado ya no estés Recuerda que te esperaré Y siempre te recordaré Lo nuestro fue para los dos Un pasatiempo nada más Tú ya te alejaste de mí Para siempre yo lloraré Algún día yo a ti te veré Y con tu amor me quedaré Yo sé que esperando tú estás Allá en el cielo junto a Dios Lo nuestro fue para los dos Un pasatiempo nada más Tú ya te alejaste de mí Tú ya te alejaste de mí Para siempre yo lloraré Para siempre yo lloraré Algún día yo a ti te veré Y con tu amor me quedaré Yo sé que esperando tú estás Allá en el cielo junto a Dios Allá en el cielo junto a Dios Aunque no me gané nada con dejarte Aunque se hunda en el dolor mi corazón Aunque mi alma entera va a desplazarse Aunque mi alma entera va a desplazarse Yo contigo y un minuto más mi amor Pues me tratas como si fuera tu esclavo Y me das lo que no me diera otro amor Hoy me matas, me enloqueces, me das penas Y me das lo que no me diera otro amor Te he tratado en tanto tiempo convencerte De que trates de otra forma mi cariño Pero aún sigues pensando que soy niño Y que me olvides no dañar tu corazón Yo quisiera que nunca te equivocaras Y que el tiempo te demuestre tu razón Y que el tiempo no te haga derramar lágrimas Pues no quiero ser causa de tu dolor Pues no quiero ser causa de tu dolor No hace más que hablar de mí Y dice cuando miro al mar Que un ángel fantasma allí Pormigo siempre quiere hablar No sabe que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerren Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Se ríen Se ríen Al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerren Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Íoo Uh Uh Me tienes desesperado, vida mía no sé qué pasa Me tienes desesperado, quisiera estar a tu lado Muy cerquita de tu casa, muy cerquita de tu casa Para estarte contentando Eres una coqueta, que rompes los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des a tolito con el dedo Tienes ese don que está de atraer Es el sarante aunque te luce bien Tienes ese don que está de atraer Es el sarante aunque te luce bien Tienes ese don Los besos que tú me das Tienen un sabor a tuna Tienen un sabor a tuna Los besos que tú me dabas El que no llega a probar Toditito se ataruga Toditito se ataruga El que no llega a probar Eres una coqueta Que rompes los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des a tolito con el dedo Tienes ese don que está de atraer Es el sarante aunque te luce bien Tienes ese don que está de atraer Es el sarante aunque te luce bien Anda flaco ¡Claro! 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 Gracias por ver el video ¡Ojitos negros y chinos! ¡Cuánto me han apasionado! No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado Recuerdo cuando pusiste tus manos sobre las mías Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste por tus malas compañías Esas malas compañías No te las puedo quitar Mira que si no las dejas Te van a perjudicar Del cielo cae un pañuelo Todo lleno de cuadritos Ay cuánto me martiriza El mirar esos ojitos Del cielo cae un pañuelo Todo lleno de alfileres La perdición de los hombres Son las ingratas mujeres Ella es la adolescencia Que jamás olvidaré Cuando tú eras una rosa Y yo me le clavé En una calle luchosa Me pasaba todo el día Estoy frente de tu casa Tú al salir me sonreías Fuiste mi primera novia Y yo el ser a quien querías Para merecer tus besos Pero a ti te lo prohibía Así pasaron los años Casi nunca te temía Un beso de vez en cuando Por las noches ya escondidas Por ser humilde en tu casa Me miraban diferente A ellos les importaba Lo que dijera la gente De mi sufrir se burlaba Por el mirar de flor y fe Porque tú eras una rosa Y yo lo humilde de una vez Así pasaron los años Casi nunca te temía Un beso de vez en cuando Por las noches ya escondidas Por ser humilde en tu casa Me miraban diferente A ellos les importaba Lo que dijera la gente De mi sufrir se burlaba Porque era de otro nivel Porque tú eras una rosa Y yo lo humilde de una vez Porque tú eras una rosa Y yo lo humilde de una vez Porque tú eras una rosa Y yo lo humilde de una vez Sóbalo, sóbalo, sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo Sóbalo, sóbalo, sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo El otro día en un baile Un chico muy salamero Se puso a bailar torcido Sobándolo bien primero Porque si no lo sobaba Lo gozaba del menero Porque si no lo sobaba Lo gozaba del menero Sóbalo, sóbalo, sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo Sóbalo, sóbalo, sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo Ándale, letón Sóbalo, sóbalo, sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo Sóbalo, sóbalo, sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo Juanita Medosa dice Que la dejen divertir Que ya no se va a morir Si sigue bailando así Que este ritmo le enloquece Que este ritmo le enloquece Y la hace vivir feliz Que este ritmo le enloquece Y la hace vivir feliz Sóbalo, 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 sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo Sóbalo, sóbalo, sóbalo Machácalo, machácalo, machácalo Andale machacalú, pa' que goces, sobalo y machacalú Sobalo y machacalú, pa' que goces, sobalo y machacalú ¡Oye! Sonora y sinaloa Sóbalo, 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 machacalú, machacalú, machacalú ¡Oye! Te dije que no volvería más en ti pensar Te dije que no me importaba más tu corazón Y hoy sé que malo fue lo que hice por olvidarte Porque me he logrado arrancarte de mi corazón Te dije que te cambiaría por cualquier otra Te dije que daría todo sin mirar a quién Y yo que nunca creí en un dicho tan cierto Que las palabras se las lleva el viento y ahora sé por qué Porque no he logrado olvidarte, no Siempre te llevo aquí en mi mente, sí Y aunque tú no estés presente siempre estarás aquí en mi corazón Porque no he logrado olvidarte, no Siempre te llevo aquí en mi mente, sí Y aunque tú no estés presente siempre estarás aquí en mi corazón ¡Gracias! Te dije que te cambiaría por cualquier otra Te dije que varía todo sin mirar a quien Y yo que nunca creí en un dicho tan cierto Que las palabras se la lleva el viento Y ahora sé por qué Porque no he logrado olvidártelo Siempre te llevo aquí en mi mente, sí Y aunque tú no estés presente Siempre estarás aquí en mi corazón Porque no he logrado olvidártelo Siempre te llevo aquí en mi mente, sí Y aunque tú no estés presente Siempre estarás aquí en mi corazón Siempre estarás aquí en mi corazón Te vi por primera vez Te vi por primera vez Y me prendí de tu hermosura Muchachita de ojos tristes Muchachita de ojos tristes Ay, qué divina criatura Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Me enamoré de tu belleza Y la magia de tu sonrisa Y la magia de tu sonrisa Me hizo perder la cabeza Tu lindo cuerpo carola Todas mis ansias provocan Tu lindo cuerpo carola Todas mis ansias provocan Como quisiera abrazarte Y darte un beso en la boca Como quisiera abrazarte Y darte un beso en la boca Te vi por primera vez Te vi por primera vez Y me prendí de tu hermosura Muchachita de ojos tristes Muchachita de ojos tristes Ay, qué divina criatura Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Me enamoré de tu belleza Y la magia de tu sonrisa Y la magia de tu sonrisa Me hizo perder la cabeza Tu lindo cuerpo carola Todas mis ansias provocan Como quisiera abrazarte Y darte un beso en la boca Como quisiera abrazarte Y darte un beso en la boca Que te cometió al sol Como quisiera abrazarte Y darte un beso en la boca Tuých no y어스�urí Tu te conocí Que te Industrias